En esta oportunidad hemos querido invitar a todos nuestros amigos de la prensa para que vean o conozcan un poquito más de lo que está sucediendo con la marca y lo que va a suceder en los próximos tres meses. Ahora para nosotros clase G es todoterreno. Todos los vehículos van a tener ahora la clase G o la G en la nomenclatura. También van a tener una letra que se llama la L que es Lynch, que es liviano, que son vehículos con tecnologías livianas, son vehículos con menores pesos, más eficientes, con mejor índice de rozamiento, por ende con más amigables con el medio ambiente. Esto no quiere decir que no sean vehículos robustos para manejar en lo que es un todoterreno. Y la última letra que vamos a encontrar en los vehículos puede ser la A, la C, la E, la S, la EQP, que eso lo que representa es qué confort van a encontrar los clientes dentro del habitáculo del vehículo, qué tecnología, qué equipamiento, qué acabados, qué texturas. Eso es lo que van a encontrar los clientes de Mercedes Benz a partir del día de hoy y en el futuro. Hoy les presentamos todo el portafolio de SUV en Colombia, iniciando por el GLA, que ustedes ya conocen, un vehículo que ya es líder en su segmento, con más de 70 unidades mensuales comercializadas, con clientes enamorados del vehículo, es una de subito terreno con todas las condiciones de lo que necesita el mercado colombiano. Nuestra primicia, la GLC, que es nuestro nuevo vehículo que le estamos presentando el día de hoy a la prensa colombiana, que es el lanzamiento mundial, lo acabamos de hacer en Alemania. Es nuestra nueva, integrante de nuestra marca, es un vehículo, en este caso vemos uno gasolina, 250, con todas las condiciones de tecnología, con todos los acabados de lo que podría ser un clase C. Tenemos una GLE, que es una entrada anterior ML, totalmente renovada, totalmente rediseñada, su sistema de luces, sus acabados en la parte frontal es un facelit, es nuevo, estamos lanzando también el día de hoy, tenemos nuestro mejor exponente de lo que es AMG NSUV, que es nuestra GLE AMG, que es un V8 turbo, un potro salvaje, con lo que nosotros denominamos casi que pura sangre de lo que es un Mercedes Benz. También tenemos nuestro lanzamiento, que es la GLE Coupé, que lo lanzamos el mes anterior, también con la película Jurassic World, es un vehículo que también entra en un nicho muy especial y por último, nuestra futura GLS, que es el último eslabón de lo que es SUV, queda faltando un vehículo, un vehículo que llega en el mes de noviembre, que es nuestra tradicional G, que es lo que representa o lo que resume, que es lo que trae en cada uno de estos vehículos. Estamos muy felices de poder contar con todos ustedes, poder contar esta historia que esperamos que todos los colombianos entiendan, comprendan, compartan y identifiquen cada uno de los vehículos Mercedes Benz hoy sí con una estructura muy clara. Muchas gracias por acompañarnos y espero vean estos carros en las calles colombianas a partir del mes de octubre. Un gran abrazo por parte de la marca Mercedes Benz. Un gran abrazo por parte de la marca Mercedes Benz.